Lo más grande que ha tenido el kirchnerismo, llamémosle, que ha sido coherente porque todos los años aumentó el presupuesto y le dio herramientas legislativas para que el deporte se institucionalizara y cada vez fuera más potente. La ley de los Juegos Evita, la ley del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, la ley de clubes y un presupuesto que pasó de 26 millones cuando uno lo une junto al presupuesto del ENAR porque el presupuesto tanto de la Secretaría de Deportes como del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo uno lo suma y tuvo un aumento de 1.200%. Uno lo compara con la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires en el año 2008 tenía un presupuesto de 103 millones creo que ahora tiene un presupuesto de 93 millones. En el año 2003, 2002, las becas no se pagaban, los viajes no existían o existían mínimamente. Ha sido un Estado que dio respuestas cada vez más a su deportista. Yo creo que hoy el deportista tiene más conciencia, está más comprometido. El día que la Presidenta lanzó el deporte para todos en el Salón de las Mujeres estaban deportistas de... es decir, estaba Vila, estaba Narbandián, estaba Pichot, estaban los Murciélagos, estaban algunas boxeadoras es decir, había un acompañamiento de las figuras del deporte argentino en forma, podríamos decir, casi completa. No me cabe duda que cuando la Presidenta despida a los deportistas que van a los Panamericanos va a haber también un reconocimiento a la política deportiva que se vino llevando en el país.